Les presento a Lord Barbas. Así fue apodado en redes sociales, pero se trata de un hombre que estaba maltratando a su hija en plena vía pública de Cancún, allá en Quintana Roo. Estaba harto de un aparente berrinche que estaba haciendo la niña que no debe pasar de los 7, 8 años y por eso estaba reprendiéndola de una forma tan agresiva que una mujer que pasó por allí lo confrontó por agredir a esta menor. Él respondió llamándola vieja metiche, así que ella no dudó en sacar su celular para dejar evidencia del comportamiento de este hombre, que por cierto, no conforme con insultarla, le golpeó el celular y hasta la escupió. Hay otro testigo que llamó en 911 y aunque usted no lo crea, la policía sí llegó en este caso, pero ya no estaba la familia. La escena ocurrió ante la mirada de una niña que va a crecer pensando que agredir está bien. Una niña que va a crecer pensando que insultar es lo justo. Una niña que va a crecer pensando que golpear es correcto. Así que mucho cuidado y mucha atención con los ejemplos que se le da a los niños porque ellos serán mañana como el adulto que los educó.